Música 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 La gente no abandona la espiral y no la explota Te cambian la postura por un gramo de sirián y te emociona Barcelona Suena esta radio Código lírico, caneo, el cefari con el barrio La gente está flipando, cada vez te invento algo Puedes inventarlo, pero no podrás pararlo Música